Por primera vez Arequipa será sede del 32º modelo de la Asamblea de la OEA. 11 universitarios de la Ciudad Branca participarán de este evento internacional de 350 a nivel mundial. ¿Pero en qué consiste este programa? La MOEA es un proyecto que ha sido creado con el objeto de promover los valores democráticos entre la juventud del hemisferio mediante un ejercicio de simulación de la Asamblea General de la OEA. Este ejercicio familiariza estudiantes, profesores e instituciones académicas con la labor que cumple la OEA y sus estados miembros. Este CIRRE es un ejercicio de simulación en el cual los estudiantes representan a los diplomáticos de los estados miembros de la OEA y debaten resoluciones sobre los temas actuales de la agenda interamericana. La OEA es una simulación, es un modelo que ha traído la Organización de Estados Americanos para poder representar lo que significan dos órganos políticos esenciales de la OEA, que son la Asamblea General y el Consejo Permanente. Lo que busca la OEA es que los estudiantes asuman el papel de los cancilleres, de los políticos, representantes de los países y hagan un ejercicio exactamente similar al que se hace a nivel todos los años, a nivel de todos los países, los 34 países miembros. En este caso los estudiantes de Derecho propondrán ante la Asamblea que el rol femenino de cada uno de los estados miembros debe propender a brindar las mismas oportunidades de la mujer en el ámbito político, cuyas oportunidades deben ser igual a las de los varones. El tema bandera de este OEA es el fomento del liderazgo político de la mujer. Nosotros nos estamos basando en un estudio realizado por la misma OEA el año pasado, en el año 2013, en el que nos habla de que si bien es cierto el mecanismo de la ley de cuotas es un mecanismo positivo, es un mecanismo afirmativo para conseguir esa ansiada igualdad que se está buscando, no es suficiente. Porque al menos en el caso, en el ámbito regional, en el ámbito nacional, podríamos decir, estudios como el hecho de que solo el 80% de las listas electorales cumplen con exactamente el porcentaje que se les pide y el 20%, solo ese 20% es el que excede de repente la cantidad de mujeres que se les pide en la lista, ¿no? Entonces eso nos está diciendo que se está viendo en las leyes de cuotas como una especie de techo. Y esa no es la idea, pues no, la idea es fomentar la participación. ¿Cuánto debería ser esa ley de cuotas? Nosotros estamos apostando por la paridad, un 50-50%. Según la jefa de la delegación de la Universidad Católica Santa María, la representación de las mujeres en el Perú, si bien ha logrado saltar varias vallas en el tema político, aún es pobre. Por ejemplo, yo soy de Camaná, y en Camaná son 11 listas a la alcaldía provincial que se están presentando, de las cuales solo hay una candidata a la alcaldía. Precisamente de eso se trata, no solo del hecho de que nos pidan un porcentaje en las listas, sino también la alternancia de ambos sexos en las posiciones, porque si bien es cierto se cumple con la cuota, de repente a las mujeres se nos pone en los espacios más relegados, donde es más difícil que se haga sentir nuestra voz. Según los estudios que los jóvenes realizaron para sustentar esta propuesta frente a la Asamblea, los resultados no son muy alentadores, pues la participación en la mujer arequipeña es muy lenta. En el caso de Arequipa yo creo que la participación de la mujer está avanzando, pero a un paso lento para el contexto histórico en el que nos encontramos. Definitivamente cuando realizamos el estudio de la ley de cuotas, de las mujeres que se candidatean, solo un 20 a un 15, un 15 a 20% son las que son elegidas realmente. Tenemos la presidenta del Consejo Regional, Yamiel Osorio, estamos viendo que hay nuevos rostros que se están presentando a la alcaldía de Arequipa, y yo considero que toda participación es saludable, no solo por el hecho de ser mujeres, sino, o sea, uno de los argumentos en contra de la ley de cuotas es precisamente que se aboga por la meritocracia, que no es el hecho de que se nos dé la participación simplemente por el hecho de ser mujeres, sino para que se esté garantizando el ejercicio de nuestros derechos políticos de la misma manera que se garantiza el del sector masculino. La delegación además propone que los Estados americanos, a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, en coordinación con los ministerios u organismos de cada Estado, deben identificar a 50 lideresas de cada nación que no participan en la vida política por falta de oportunidades para que sean capacitadas. Precisamente este es el principal problema. Creo que existen estereotipos sociales muy arraigados en nuestra sociedad, en nuestra realidad. El Perú es un país netamente conservador, de un corto conservador, pero estamos en el cambio, ¿no? De repente, el primer problema para mí son los estereotipos sociales. En segundo lugar, podemos encontrar la falta de capacitación que precisamente no se da porque no se llega al tema de una candidatura, por ejemplo. En el caso de las mujeres, es muy fácil. Por ejemplo, se va a realizar un encuentro de mujeres políticas que se realiza cada año y me parece una iniciativa totalmente saludable y positiva. Y en realidad, el problema creo que está esencialmente en que a veces cuando una mujer quiere participar en política, se exige una sobrecalificación. Necesitamos tener, de repente, ciertas cualidades que podríamos tener muchas más que las que actualmente están candidateando, pero para que se nos permite el pase, necesitamos tener, de repente, un currículo mucho más alto. Además de este tema, que será llevado a debate ante la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, se tratarán otros temas, como el fortalecimiento de la democracia de los gobiernos locales, que en Arequipa está muy debilitada. En Arequipa, obviamente, por la campaña electoral que vemos, la vemos muy debilitada, no solo de la democracia, sino también la participación de la mujer en ella. La mejor muestra de ello es que, por ejemplo, para los candidatos para el gobierno regional, solo tenemos una dama, cuando no debería ser así. Otro de los temas que serán debatidos en esta sesión plenaria es sobre la seguridad de los Estados miembros. Específicamente, se tratará el tema sobre bioterrorismo. A pesar que en el Perú aún no se vive esta situación, a futuro sí podría darse. Y lo que quiere la OED es concientizar a la población acerca de qué es bioterrorismo, porque no todos estamos enterados acerca de esto. En Estados Unidos pasó el 11 de septiembre, que atacaron con Antrax a Estados Unidos. Ahí es cuando recién ha empezado a conocerse de acuerdo a estos bioterrorismos, porque lo que conocemos son guerras, guerras que estamos haciendo con bombas, guerras de país a país, pero no ataques bioterroristas que son muy peligrosos. Es decir, que podemos matar a todo un país con algún virus que esté introduciéndose en algún agua, alimentos, quizá en cartas. Esto es un tema demasiado delicado que tiene que ser tratado con pinzas. Podemos tener propuestas como quizá la educación, concientizar a la población acerca de qué es bioterrorismo, cómo ir en contra de este bioterrorismo, cómo está la población preparada para, digamos, cómo se hacen los simulacros de los terremotos, cómo la población estamos preparadas ante un terremoto, igual, cómo la población debería estar preparada ante un ataque bioterrorista o ante una amenaza. Cada año, luego de la culminación de los debates, se elige a 11 representantes que presidirán las mesas de debates de la próxima Asamblea General de la OEA. Actualmente, el Perú tiene más de la mitad de estos representantes ante la OEA. Cada año, después de que, digamos, que se culminen las sesiones de debate, se eligen autoridades para dirigir las siguientes mesas de debate al próximo año. El año pasado, en Washington, D.C., se llevó a cabo el 31 modelo de la Organización de Estados Americanos, el mismo evento, exactamente igual, en el cual se eligieron a 11 representantes de los países para poder presidir las mesas de debate. Actualmente, el Perú, de sus universidades que han participado, seis autoridades fueron elegidas de estas universidades. Por lo tanto, se coloca el Perú, en cuanto a sus universidades, en un sitial privilegiado, puesto de que su participación ha sido muy importante y relevante. Cada año, aproximadamente 1.500 estudiantes y más de 100 docentes del hemisferio participan en los programas modelo de la Organización de Estados Americanos. Por ello, es fundamental promover que el Perú participe activamente, como estos jóvenes solo buscan dejar en alto el nombre de nuestro país.